Y que agentes de un nuevo video estamos aquí en un nuevo unboxing y bueno esta vez estamos aquí grabando el unboxing de metro red dots así como lo oyen y bueno Bueno como ven es la edición de Xbox One y si este bueno ahí se está viendo la cámara Eh supuestamente existe en bueno la tabla ya no es el típico fondo azul es la Xbox de Helio 4 Eh supuestamente existen otras ediciones que es el 2033 y el Last Light así en versión Redux que solamente es la caja del pues del 2033 y del Last Light O sea vienen separados estos dos juegos y pues este es el paquete que trae ambos juegos porque no les llegó este la versión separada Creo que no existe aún así pero bueno eh bueno como ven la portadita eh ahí dice que incluye los dos juegos bueno ahí están viendo la cámara Incluye los dos juegos completos con todos los DLCs ahí están y bueno eh atrás aquí en la de esta pues eh dice eh hay unas cositas Se ven así dicen de los gráficos ahí para Xbox One lo chistoso de esto es que en Xbox One no está 1080p está a 900p creo y en Playstation 4 como ya saben es costumbre todos los juegos están a 1080p pero bueno eh bueno aquí dice violencia intensa y tonterías estas pero bueno eh si lo abrimos la verdad estos son los unboxing más chefas que he hecho porque me vino sin disco no es cierto este El disco ya está ahí está ahí está ahí en la cosa ya está ahí está ahí está ya lleva 60% de instalación Pesa a ver déjenle muevo a ver ahí está Pesa a a a a 12 GB la versión coño de la madre que si no voy en mi casa este Pesa a a a a sí 12 GB 12 GB pesa Ya lleva 63 en este cachito Y bueno Ya hay gente que está streameando A este momento tengo un amigo que también ya lo tiene Y bueno, este juego es muy pero muy bueno La verdad, a mi lo único que no me gustó Es que este es un bundle Este es el El bundle, así, la cajita El bundle Y bueno, a ver, lo cerramos Y le dejamos Donde estaba Vale, ahí ya está Y bueno Viene con Con el disco Que pues es igual a la portada Nada más es el disco, así se lo imaginan Y bueno, esto es este Te promocionan Aquí Una Guía hacia el mundo de Metro O el universo, ¿no? Bueno Te promocionan aquí las novelas Los libros de la historia original De Metro Y de Metro 2034 Que Metro 2033 es esta Y Metro Last Light Es esta Y bueno Aquí ya también atrás aparece Un juego de mesa Un board game Ahí dice Y bueno Esto no nos interesa Vamos a ver Y para lo que les interese Ahí lo dejo Para que lo vean, ¿no? Pero bueno Esto ha sido Lo unboxing, gente Espero que les haya gustado Un unboxing bastante rapidito Debido a que no tengo mucho tiempo No estoy subiendo videos Estos días Debido a que Uy, joder Como ya entramos a A clases todos otra vez Pues He tenido bastante trabajo Y también que no hay Continuo para que subilo Espero, les prometo Que les subo Un gameplay No comentado Sino un gameplay así A A full HD Y aquí 4K MLG De este juego Pero bueno También Prepárense para la review De The Last of Us Remasterizado Y este viernes Para los que participaron En la película De Life of Atomara 2 Podrán verla Así que bueno, gente Espero que les haya gustado Suscríbanse para más Adiós